El Philips 65PUS 8517-12 es un televisor de 65 pulgadas, por lo que es grande y está diseñado para experiencias al puro estilo hollywoodense. Posee Dolby Vision, Dolby Atmos y Ambilight, que son las principales características por las que se compra este televisor. El dúo Ambilight más Atmos da mayor inmersión, siendo además un televisor bien equilibrado en todas sus prestaciones. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Philips posee una tecnología patentada que se llama Ambilight. Sus modelos 4K Ultra HD se diferencian de la competencia por ello y aunque son algo más caros, sí que son más exclusivos. Este Ambilight son luces que proyectan a la pared para ampliar los contenidos dando una mejor inmersión. Para ver películas y series ofrece un plus significativo, aunque también es compatible con consolas. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Como hemos comentado, la principal razón para comprar el Philips 65PUS 8517-12 es realmente Ambilight. En calidad de imagen 4K, cumple con todo lo esperado, con buena optimización HDR y nitidez. No está a la altura de un OLED C1 de LG, pero este es una gama alta y el Philips una gama media más económico. En contraparte, el Samsung Q74A sí que tiene un precio similar y unas calidades muy buenas con panel VA. Si no te gusta el Ambilight, este Samsung tiene 120HZ, Filmmaker Mood y una relación calidad-precio más recomendada. En cuanto a sistema operativo, Philips ya trae instalado el Smart TV de Android mucho más completo que el Zappi que traían antiguamente. Ahora tiene compatibilidad con asistente inteligente de Google y Alexa de Amazon, a la vez que da acceso a un catálogo bastante amplio de apps como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. La conectividad es buena con Bluetooth 5.0, 4 puertos HDMI con VRR, barra ALLM, barra ARC y 2 USB. Además, cuenta con 16 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM que permite instalar nuestras apps favoritas de forma simultánea. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.